Generar espacios de debate y reflexión colectiva sobre los usos de nuestros montes y la potenciación de los sistemas agroforestales es una cuestión que no debemos descuidar cuando hablamos de desarrollo rural. Especialmente en lugares como Asturias, en donde la superficie forestal ocupa nada más y nada menos que el 73% del territorio y cuyo paisaje tradicional agrario es un mosaico donde se combinan distintos aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales. En este sentido, la nueva política europea de desarrollo rural establece la necesidad de apoyar la gestión forestal sostenible y de reforzar los lazos entre la agricultura y la silvicultura, así como apostar por la innovación y la transferencia de conocimiento. Es así como podemos garantizar la biodiversidad de los bosques, pero también su productividad, su capacidad de regeneración y su potencial para cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales. Estoy convencida de que nuestros montes son una oportunidad única para mantener con vida el medio rural y por eso debemos apostar por una gestión forestal alternativa en el marco de la política agraria común que cuente con todos los actores y donde los intereses de la protección del medio ambiente y de la creación de empleo y de bienestar se encuentren.